El Día 20 de la Meditación Mantra Estamos casi al final de nuestro viaje juntos, y este no estaría completo sin un mantra que se centra en los aspectos de la vida tántrica. Om Kama Pujitayi significa saludos al amor sagrado, como una adoración, como una forma de adoración, y es solo otra manera de incluir todos los aspectos de nuestras vidas en nuestra alabanza sagrada. Usted sabe que no hay nada en la vida que necesite ser librado o negado. Todo está incluido y todo es sagrado. Todo es sagrado, y recuerde que tenemos siete chakras, y todos ellos deben participar y todos necesitan ser incorporados. Así que nos gustaría que contemple hacer el amor sagrado, incluso si no está en una relación que se fije en cada acto como una expresión divina y sagrada del amor. Hacer el amor es parte del acto de la creación. Ya sabe que juntos creamos energía al hacer el amor. Potencialmente puede haber vida que nazca. Por lo tanto, todo lo que hacemos es un acto de creación. Todo lo que hacemos es hacer el amor con la energía creativa del universo. Hay mucha confusión alrededor de la palabra tantra. Tantra es una práctica muy antigua que básicamente son las técnicas para expandir nuestra conciencia. Mantra es una de esas técnicas. La meditación y todo lo que hacemos en la vida puede ser un medio para expandir nuestra conciencia. Cada acto que realizamos en nuestra vida cotidiana es potencialmente un servicio sagrado, una expresión sagrada. Con ese espíritu, nos gustaría cantar ¿Qué es OM KAMA? KAMA, como en Kama Sutra. KAMA es la misma palabra KAMA. PUJITA YENAMAHA. PUJA es la adoración. J, otra vez, es el poder. La Shakti. NAMAHA, ofrezco saludos. OM KAMA PUJITA YENAMAHA. Así que le invitamos a cerrar los ojos y sintonizarse en ese espacio de la sensualidad. En la entrega. Suéltelo. La comprensión básica del Tantra es que aceptamos la unidad de todas las cosas. Que todo está incluido y es por eso que la sexualidad es tan importante en este mantra. Para incluir nuestra sexualidad, aceptarla e incorporarla como lo canta este mantra. Es nuestra fuerza vital básica. Y sin esa fuerza de vida, no seríamos capaces de crear bondad en el mundo y servicio en el mundo y amor. No es negar la energía sexual de nuestros primeros chakras básicos. Es para celebrarlo y para abrazarlo y para purificarlo. Y esto es básicamente el significado de Tantra. Así que le invitamos a disfrutar de este viaje de OM KAMA PUJITA YENAMAHA, junto con un mantra con las palabras, más profundamente en el corazón de amor. Normalmente se habla de enamorarse. En inglés, fall in love. Y el conocimiento tántrico es que en realidad ocurre lo contrario. Nos elevamos en el amor. Nuestra energía se eleva a través de los chakras. Y esto es un aspecto importante de nuestra expresión tántrica, que nos elevemos en el amor. Muévase con la música en una manera que exprese su sensualidad y la celebración de su integridad. Así que tómese un momento para prepararse para el mantra OM KAMA PUJITA YENAMAHA 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 ¡Gracias! 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 Y tome una respiración profunda. Sintiendo todos sus chakras, los centros de su energía incluidos en su totalidad, incluidos en la luz que somos. Y estos mantras están incompletos si no compartimos con el mundo nuestras experiencias y nuestro amor que experimentamos a través del canto. Por lo tanto, tenga en cuenta, estar consciente y compartir la energía de estos mantras sagrados con todos los que conozca. Namaste. Disfrute de su tiempo y todas las bendiciones para usted. Namaste. Gracias. 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 Gracias.